¡Feliz día! Los saluda la Teniente Diana Franco del Comando de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo. Estas son las noticias más importantes de la semana. Los soldados del Batallón de Acción Integral número 1 acompañaron a los habitantes de la región y viajeros que transitaron por el puente Pumarejo en Barranquilla, vía al mar, asegurando un regreso feliz a sus hogares. Apoyamos a la comunidad, por eso nuestros soldados Horus del Batallón de Acción Integral número 2 y de la Brigada número 5 se unieron a docentes y comerciantes de Santa Rosa Sur de Bolívar para construir el pasillo que une los dos bloques del Colegio María Auxiliadora. Niños, niñas y adolescentes de Tumaco disfrutaron de una tarde llena de diversión y sano esparcimiento gracias a los hombres y mujeres de la Fuerza de Tarea Hércules, la Policía Nacional, la Armada de Colombia y el Batallón de Acción Integral número 3 de la mano de la Alcaldía del municipio nariñense. Durante el plan retorno del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo número 4 en articulación con la Policía del Departamento de Guaviare, trabajaron para garantizar la seguridad de los colombianos durante el domingo de Pascua. Niños y niñas del barrio Obrero de Chaparral, Tolima, desarrollaron un taller de dibujo y pintura llamado Pinceladas con Amor, liderado por el equipo de FE en Colombia y los héroes en multimisión del Batallón de Acción Integral número 5 y del Batallón Caicedo. Las fuerzas militares trabajan por el beneficio de las comunidades más vulnerables, por eso la Armada Nacional, Coltermar y el Ejército Nacional de la mano de FE en Colombia Pasión Caquetá llegaron a Puerto Milán e instalaron dos muelles flotantes que mejorarán los accesos de dos municipios del departamento. Con el fin de atender las necesidades, inquietudes y problemáticas de la comunidad del barrio Milla 1 en Puerto Berrida, Antioquia, nuestros héroes de multimisión del Batallón de Acción Integral número 7, del Batallón de Servicios número 14 y de la Brigada número 14 adelantaron el plan Buen Vecino para estrechar lazos de amistad con los antioqueños. Medicina General, Odontología y Pediatría fueron algunos de los servicios que la Fuerza Aérea de Colombia brindó a las personas de Güerima Bichada, en compañía de los hombres del Batallón de Apoyo de Acción Integral número 8, quienes brindaron amor y corazón a los habitantes de la región. El dato CAIT es para los más de 50.000 héroes multimisión, quienes estuvieron durante la Semana Santa acompañando a turistas y viajeros que se movilizaron por las carreteras a lo largo y ancho del territorio nacional. Recuerde siempre, su ejército está en la vía, viaje seguro, fe en la causa. Estas fueron las noticias más importantes del Comando de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo. Despedimos este noticiero con el trino de la semana.